El paso de la tormenta Julia dejó varias afectaciones en todo el territorio salvadoreño durante este lunes 10 de octubre, siendo el oriente del país el más impactado. Las imágenes corresponden a San Miguel, en donde el desbordamiento del río Grande inundó por completo colonias de dicho departamento. En Cabañas, la crecida de un río provocó el colapso del puente Titihuapa, dejando incomunicado al municipio de San Idelfonso con Ciudad Dolores. Puente Titihuapa, lo que vamos sin pasada, viejo. En Coatajia, Guamorazán, dos personas perdieron la vida en un derrumbe. En Comasagua, La Libertad, un grupo de militares quedaron soterrados mientras se refugiaban en una finca. Al menos cinco soldados fallecieron en el derrumbe y uno más resultó con múltiples fracturas, de acuerdo a elementos militares que custodiaban la zona. Horas más tarde se hizo presente en el lugar el ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, pero no brindó declaraciones sobre la tragedia. Siempre en La Libertad, habitantes de las cercanías del río Las Chilamas fueron evacuados ante el posible desbordamiento. En Antiguo Cuscatlán, una persona fue rescatada después de un deslave que afectó su vivienda. En San Salvador, Ciudad Delgado, habitantes de las colonias Patricia II y Guadalupe reportaron un derrumbe en la calle principal, dejando incomunicadas las colonias. Caídas de árboles y accidentes vehiculares también fueron parte de las cifras que dejó el paso de la depresión tropical julia. Precaución al conducir por la noche, debido a la condición lisa de las carreteras y los derrumbes que pueden seguir ocasionándose. La depresión tropical julia se habría disipado en Guatemala, pero El Salvador podría recibir remanentes de lluvias hasta el día martes. Informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez. Gracias por ver el video.